No importa si no hay micrófono, aleluya, porque anoche estábamos en un servicio donde no había luz ni micrófono y el que entraba tenía que entrar con una lámpara, alaben a Dios, así que me entrenaron anoche para no tener, aunque yo he predicado en las montañas y en las montañas no hay wifi y hay micrófono inalámbrico, gloria al nombre de Dios, pero hay poder de Dios, Espíritu Santo y fuego, aleluya y Dios ha hecho nuestra garganta como llama de fuego, así que si no hay micrófono, no hay excusa para seguir adorando a Dios gloria al nombre de Dios y tenemos también que acostumbrarnos, porque imagínense usted, un día de esto se baila a luz ay santo, yo te adoro padre, gloria a Dios, verdaderamente que se siente la presencia de Dios gloria al nombre de Dios, estamos sintiendo a Dios, yo no sé usted, gloria a Dios, pero yo siento a Dios yo siento a Dios, oh gloria a Dios, sentimos el fuego del Espíritu Santo como dice el coro que dice, siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento yo no sé cuál es el que tú quieres cantar vamos a cantar ese vamos a cantar ese lo están viendo en fuego gloriosa llama me guiará y a su nombre gloria hermano, suéltame, suéltame, suéltame que ya está entrenando, ya madre, qué vergüenza, qué vergüenza, que este muchacho todavía no ha salido del vientre de la madre y ya está como a su nombre a su nombre gloria, a su nombre gloria él no es copia, este es original, no, no lo empuje a su nombre gloria amén gloria amén el moreno, eso es de Dios, el encendido a su nombre gloria ah, este, ahora te toca a ti mírita, eso es de Dios santo eso es de Dios santo eso es de Dios sí eso es de Dios, aleluya verdaderamente no, porque yo esto es de una competencia muchachos alaba Dios oh no, si tú no quieres tú también en qué estás, aleluya oh gloria a Dios no, hermano yo adoro yo adoro a un Dios vivo yo adoro a un Dios vivo yo adoro a un Dios vivo oh gloria a Dios aleluya cuando yo llegué anoche a ese culto todo apagado y qué es esto y el predicador es del tío gloria a Dios y yo dije qué bueno aleluya no se han dado cuenta que estamos aquí oh gloria a Dios aleluya hermano tuvimos problemas tuvimos yo no sé pero cuando se quiere derramar una vez hay que aprender a pelear hay que aprender a pelear porque mire yo vi demonios así que decían tú no vas para allá tú no vas a cruzar el bridge y se empieza mire hermano pero una pelea no con mi marido no con la familia no, no, no eso no olvídese gloria a Dios eso está como dice un americano chiu chiu aleluya gloria a Dios chiu chiu gloria a Dios aleluya eso no es hombre gloria exacto ahora si es verde allá de cada vez tiene compañero a su nombre sea la gloria santo a su nombre Dios eso es de Dios amén amén el nombre siempre es de Dios tú a ver santo gloria a Dios y hermano teníamos una lucha yo tenía una lucha gloria a Dios y yo gloria a Dios mi esposo iba conmigo para esa salida gloria a Dios y una y yo le quiero decir esto porque cuando usted es que está ready para ir para el culto usted va a sentir cuando usted se va a gozar en el culto usted va a sentir el mismo diablo en la tiniebla que van a tratar de decirle tú no vas para ningún lado quédate donde tú estás y te dan tu botico ahí ¿eh? ¿por qué? porque el diablito sabe que si tú cruzas el puente y si tú lo llompeas a él aleluya y cruzas el otro lado la bendición bajará y el poder de Dios te va a tocar gloria a Dios y hermano por todos los lados cierra pues sentía no te preocupes eso es de Dios eso es de Dios por todos lados hermano y sentía pero ahora nunca ha sentido usted eso de esa opresión de una batalla no 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 espera te parece como que era masivo una batalla y una lucha hermano pero yo sentía eso encima de mí gloria a Dios y fui a la cama me tiré oh gloria a Dios y le digo esto hermano porque el día que tú vas a recibir cielo abierto tú vas a tener que pelear por eso amén Jacó tuvo que pelear y nosotros tenemos que pelear amén y el día que nosotros queremos aleluya que va entonces tú sientes eso y si tú conoces las tinieblas sientes también los golpes que el diablo te da espiritualmente amén es una pesadez gracias a Dios que eso es en Cuba que se sienten los cubanos que aquí no eso es en Cuba hermana eso olvídate yo eso es en Zipan soy yo aquí no olvídate yo estoy loca aleluya hay una señora que está viviendo aquí ella no sabe español y anoche alguien me llamó me dijo ay culto y digo no madre mañana oh no está como triste porque ella no entiende yo creo que ella está por ahí a su nombre pero hay demonios esas malicias y eso es una una cosa y yo dije pero será que esto no es de Dios entonces pero que yo di mi palabra de que yo te iba a ese lugar entonces yo soy una persona que como yo predico que digo sí el ay bendito manda el enferma allí para Puerto Rico y él no saca lo de la agenda yo tengo que vivir lo que yo predico amén soy de Dios amén si yo el ay bendito lo mando el enferma aquí para Puerto Rico y él no puedo lo saqué de mi agenda di mi palabra y mi palabra tiene que tener peso pero Dios sí o no amén y yo dije aunque sea a pie me voy alaba a Dios y no a pie yo tengo un carro ahí tú sabes por la casa siempre me encargo a la mano está ahí el pastor que mi carro que mi carro me da pánico imagínese con un tráfico y está en ti gloria a Dios imagínese usted aleluya un tráfico de una hora y tú estás en ti en la agujita roja hello tú bien problem porque por ahí no están los aleluya no están los hermanos gloria a Dios pero la cuestión de todos estos hermanos que yo dije yo voy mi esposo iba conmigo y a última hora se enfermo no pudo ir gloria a Dios y entonces llamé 9-11 y me fui con dos o tres hermanitas gloria a Dios cogí por ahí para abajo hermano aleluya y llegamos llegamos ya cuando estaban predicando pero nos estamos buscando el sitio y todo está oscuro bendito alaba en adiós ahora gloria a Dios y esto es para que usted pueda percibir y pelear esta temporada que hay ahora es para los cristianos guerreros porque el aguajero se está quedando a pie en el agüey ahora sí es verdad ahora sí es verdad Miguel y después me tocó sentarme adelante digo Miguel ahora y Dios y Dios se coge contigo ay padre mire el blanco está negro ah santo aleluya a su nombre gloria mire y nos fuimos gloria a Dios y llegamos nos sentamos gloria a Dios pero que yo voy sentar hermano está aquí yo voy sentar y voy hablando a la hermana en el espíritu y estoy mira esto es así estuve dándole presa desde Alabama y comencé en el espíritu hermano porque yo allí en mi carro y mi hijo acabo chinchando eso dice eso yo y cada día estoy aprendiendo más vayan al de eso a mi página que ahí está esa señora diciendo que esos nenes entran y entran a las iglesias y entran en tu casa también son unos pichones que tienen forma de niño y cada uno tiene su nombre hay uno que le dicen división con tienda y otro a nombre y son cuatro espíritus que están manifestados dentro de las iglesias y están dentro de tu casa gloria a Dios para mi casa no van y al lado de mí no se van a acercar y esta mente es de Cristo mis ojos son de Cristo mi boca son de Cristo mi corazón de Cristo y mi alma mi cuerpo y mi espíritu es belong to God so tell me too hard to get out the my way and get out the my feet no porque yo estoy esperando a Cristo y yo con con toda esa con toda esa moroña negra de huya y sucia dentro de mi corazón no eso es que adorar a Dios y adorar a Dios y adorar a Dios hermano levanta la mano no se deja comer los que ni por el diablo ay este es mi temporada diga a tu hermano que está al lado esta es mi temporada para ti diga a tu hermano que está al lado para este tiempo Dios me ha llamado a su nombre se oigo hablando con el camino estamos en el George y con el saldo del puente y estamos hablando estoy hablando las hermanas que están atrás están hablando no entendieron casi eran pobres gloria a Dios pero se gozaron allá pero yo estoy hablando con mi hermana gloria a Dios y ella nos gozamos y cuando llegamos allí el predicador está como si estuviera en el carro mío repitiendo todo lo que yo le dije a la hermana la hermana cuando ustedes cuando ustedes la vean ella estuvo conmigo como vive al lado de casa me la lleve ella sabe lo que hablo cuando yo la mire así tú sabes que no te veas pero es caro pero Dios no tiene dos bocas más que una a su nombre y la verdad es que me había gustado que usted estuviese ahí porque él comenzó a sacar personas de los bancos y comenzó a hacer como un drama gloria a Dios de la realidad de verdad que está existiendo en la iglesia oh gloria al nombre de Dios hermano usted cree que Dios está pintado en las paredes que está con un crucifijo a ti gloria a Dios y que está de madera el Dios que nosotros le servimos está caminando en esta ciudad el Dios que nosotros le servimos está caminando en esta iglesia el Dios que nosotros le servimos puede caminar lo que pasa es que nosotros estamos paralizando los planes del diablo y la malaspectación del Espíritu Santo porque el diablo no está comiendo los candy alabar Dios si puede porque esos pichones que Dios le mostró a esa mujer gloria a Dios dice tengan cuidado que esos se están sentando en la banca alaba a Dios y cualquiera se lo puede llevar para su casa gloria a Dios a su nombre gloria so you know pero toca la coincidencia que cuando David lo llevaron lo mataron a llevar los panes de los hermanos gloria al nombre del Señor aleluya él no sabía que se iba a confrontar a gigante tú sabías eso lo que él es Biblia porque no es que ni desodorante lo meten en una bolsa y la gente cree y este le va a ver no es una caja de confler alabar Dios a veces si tú vas por ahí con una bolsa dentro de la Biblia en vez de o si no hay uno que lo tienen en el corazón lo tenemos en el corazón pero usted sabe que hay cristianos que tienen vergüenza aleluya que lo vean con una Biblia a la ven a Dios ahora la meten en una bolsa y tú crees que es una caja de confler y aquí así la saca y mira para todos los lados que no lo vayan a mirar aleluya ay esa foto cuando llega en frente de Dios le decís le decís ¡púralo! préndela ahí el wifi mira que cogimos bajando alabar Dios oh gloria de ti no porque si tú te avergüenza de Dios se va a avergonzar de ti alaben a Dios alaben a Dios alaben a Dios quien sea gloria de Dios y uno oh mi alma alaben a Dios y comenzamos ahí hermano eso estaba tremendo alaben a Dios gloria a Dios en la oscuridad y todo el mundo del mar con sufrirla y con una cuestión aleluya yo llevo una lámpara de esa antigua gloria a Dios pero la llevé pero no tenía aceite mira como que el cristiano y le dije al hermano si él no tengo pero la mía no tiene aceite me la regalaron está con el tiquito de allá de Puerto Rico que la acusaban de lo antes un caje que se yo exacto pero bien pero que no me la regalaron sin aceite así que se quedó así y me la llevé eso es un tema para predicar ahora tengo alaben a Dios ahora a su nombre gloria nos sentimos bien contentos gloria a Dios y ahí cuando comenzamos cuando me dieron la parte gloria a Dios el señor me dijo ahora que vamos bajando no 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 porque yo estaba ahí no porque mira yo reprendo el diablo y las miras eso no es de Dios somos barros pero tú sabes Dios quería confirmar lo que el varón estaba hablando oh gloria a Dios eso es de Dios ahí viene el moreno alaben a Dios alaben a Dios alaben a Dios gloria a Dios aleluya eso fue algo tremendo gloria a Dios aleluya pero nosotros predicamos anoche también porque el pastor dijo go ahead sister y todo el mundo sale allí eso es de Dios amén amén y hubo uno que se quitó la camiseta y dijo miren y decía eso es de Dios y yo ay padre pero aquí hay una epidemia de eso es de Dios ¿cómo es? amén a su nombre entrenando lo tenemos entrenando y cuando él me ve cuando el moreno me ve este chiquito el corto él me hace así como predica ahí predicando alaben a Dios ahí ahí así ahí y cuando el pastor o alguien aquí adelante dice están predicando así porque así es el ego del moreno eso es predicar alaben a Dios a su nombre a su nombre y usted sabe de qué nosotros predicamos anoche se va a vaciar la iglesia las ganas que tendrá el diablo pero siempre Dios nunca se queda sin testigo porque aún en la misma cruel nunca se quedó sin testigo alaben a Dios aleluya hablamos bajo el tema aleluya aleluya ser mejor médico que enfermedad Dios se llama ser médico y no enfermedad y fue algo glorioso gloria a Dios porque el hermano que predicaba estaba predicando de algo que eso está pasando a nivel del mundo y tiene que pasar porque la Biblia lo dice gloria a Dios aleluya mi alma te alaba pero yo no voy a predicar de eso esta noche gloria a Dios pero si llegamos a un lugar todo el cristiano tiene que dejarse saber y dejar de que luz de que yo soy médico porque si hubiera más médicos en las iglesias no hubieran enfermos en los bancos si alguien que Dios te dé el privilegio para ministrarlo gloria a Dios porque tú tienes que enfermarlo y así levantarte contra Dios porque el que va delante de la obra es el Espíritu Santo y si hay cosas que a ti no te gustan vete al monte vete al calvario y a la cruz y comienza a hablar con Dios pero Dios te llamó para que seas médico no aleluya para oh Jesus aleluya a su nombre gloria y de eso predicamos aleluya y aquello está verdad desde que nosotros llegamos también sentidos porque el Espíritu se mueve el altar se siente cuando tú llegas el altar el altar hermano cuando uno está en un altar que hay fuego cuando tú estás predicando se siente se siente gloria a Dios pero yo le digo en esta noche y me voy ya gloria a Dios y es gloria a Dios que si Dios te ha llamado sea un médico en medio de la obra oh gloria a Dios no seas un enfer no estén transmitiendo la enfermedad aleluya en la epidemia gloria a Dios para matar la obra para acercar la obra y Dios me mostró a mí a las 4 de la mañana y anda la basó gloria a Dios pero lo voy a decir después no oí médico te ha llamado Dios directo hermano que es un médico es un médico Dios te ha adoptado para médico Dios te ha llamado para médico para este tiempo para esta temporada oh gloria a Dios que tú vas enfermando que tú vas se contaminando que tú haces para avisando la obra de Dios tú no sabes que Dios tiene el wifi 24 7 aleluya que él te vea que él te mira que él sabe lo que tú hablas donde tú crees que el wifi te ha prendido y me habló y el Espíritu Santo me ha ministrado de las 4 de la mañana ministrándome 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 y dice tú ve a esta persona tú ve a esta persona porque la gente cree que que te lo han hablado pero todavía Jehová revela cuando Adán se escondió detrás de la izquierda parece que no sabía que todavía Dios revela que todavía Dios te llamó para ser médico Dios te llamó si aleluya si a tu vida ha venido ese espíritu que se ha colado como aquella mujer aleluya que dice que esos demonios entran en forma de niños ¿por qué no se está viendo la gloria de Dios en alguno de los hogares? porque aquí hay que ser cualquiera la va a Dios porque hay enfermos transmitiendo enfermedad y Dios no te llamó para que transmita enfermedad Dios te llamó para que sea un médico para que sea un médico que si hay cosas que tú no entiendes tú vas al aposento alto porque lo que falta hermano es que se ha perdido la intimidad con Dios tenemos más relación con el propio tenemos más relación con la cita tenemos hermano y no hay intimidad oh gloria tenemos más intimidad con la compiura con el inventario oh rabasaca para la guía la basura gloria queremos con el peipú hay gente hermano que no saben en el peipú pero ¿sabes qué? jesus aleluya aleluya saben toda tu vida y todo lo que tú copias my God my God en vez de estar en el altar en el aposento alto gloria teniendo relación intimidad preñándose gloria a Dios mamantándose del ser de jilomás oh rabas en la oscuridad en el cuarto oscuro porque cuando tú tienes intimidad no Dios te apaga tú tienes que apagar la luz oh gloria a Dios y cerrarte y comenzar a decirle señor estoy atacando me están atacando los demonios me están atacando gloria están aleluya paralizando el plan oh gloria a Dios porque uno de los demonios que entraron que la hermana vio dice que era uno de los nenes o el nombre aleluya traduciendo se llama parálisis entre poco está el demonio paralizado el plan voy a alimentarte voy a aleluya para que el duerche para adelante va para atrás aleluya y ese demonio está en las iglesias bendito 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 gloria a Dios pero yo tengo que echarle la culpa a Gabriel porque si yo no oro Gabriel tiene la culpa o el pastor tiene la culpa gloria a Jesús David seguro porque David me caí ya no tengo relación con Dios porque David se me paró al lado al lado yo tengo que irme ya y yo no voy a predicar pero si yo dije allá y allí fue la iglesia cuando ese anoche en el culto era de liberación y verdad hermano porque todo el mundo dijo cuánto aquí van a ser médicos todo el mundo ahora estaban aquí ahora aquí con alcista todo el mundo se levantó yo 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 porque hay un wifi o rebasando porque solo que se le olvida al diablo y ya saber que no hay wifi si es holy god tiene fuérico sede oh my god fuérico sede el mail te coge pues Dios me dijo esta madrugada y no hay wifi no yo lo grabo también gloria a Dios que me están paralizando a mi pero yo soy rey de reyes señores señores y los que se están paralizando no se meta con la obra de Dios no se meta con Dios no se meta con Dios que el diablo pudo vencer Dios tuvo que sacar el diablo del reino Dios tuvo que sacar el diablo del cielo y dice hermano you have to get out you have to get out hallelujah gloria a Dios oh my god hallelujah oh my god hallelujah y esto a nivel mundial hermano gloria a Dios y yo estaba hablando que el viaje que yo hice por ahí vi este grupo grande todo hizo hermano usted tenía que ver los teléfonos yo no conocía a esa gente pero veía los teléfonos hallelujah hallelujah tú verás como yo voy a hacer y así bien carlón que estaba carlón y eso y eso y eso y entonces los que tú no sabes en el wifi de Holy Ghost están grabando hay unos que te cogen el wifi 247 y te dejan ahí pero en una ahí en Holy Ghost escarnéalo escarnéalo ahí mismo ahí mismo porque hay gente trabajando para Dios gloria a Dios gloria a Dios y la mayoría de veces cuando tú estás delante de Dios y tú estás en una iglesia o en un lugar todavía hay hombres que no han doblado rodillas bajas que no había hombres que se habían acabado oh gloria a Dios y Dios le dijo y lo llevó al monte quiero que tú sepas algo todavía hay 7000 que no han doblado rodillas bajas oh gloria a Dios todavía yo tengo hombres yo nunca me he quedado sin testigos aún en la cruz gloria a Dios cuando el pueblo que me amaba con los que se sentaban ahora en mi misma mesa ellos me dieron la espalda pero yo tenía testigos yo tenía testigos porque aún el ladrón en la cruz dijo acuérdate soy un testigo acuérdate de mí acuérdate de mí si él no se ha formado yo te pido Señor que no te olvides de mí que no te olvides de mí ahora en el momento de la muerte de mi Dios oh gloria a Dios porque el que Dios que yo predico todavía no ha quedado sin testigos él te ve él sabe aleluya tu condición y lo que más duele como decía mi hermano anoche el predicador no yo decía la apariencia que está viviendo el pueblo que con el saco y la corbata y el uniforme no se identifique el hombre donde se identifica el hombre cuando está en lo oscuro en lo secreto y él dice yo recompensio el público tú sabes que por culpa suya aleluya por un veneno que usted haya tirado por ahí oh gloria a Dios se hayan ido gente oh gloria a Dios y hoy tengan aleluya en su corazón porque usted no pudo ser un médico sino tuvo que ser una enfermedad y ahora hay gente aleluya paralizada y están paralítica espiritual porque esos demonios se colaron se sentaron al lado de usted y usted en vez de tener manifestación del poder del Espíritu Santo aleluya y de ser mil por esto es un demonio esto es una malicia y yo ahora mismo en el nombre de Jesús fuera aleluya santo eres santo tú eres mi señor aleluya aleluya y sabe lo que el enemigo te hace dice no échale la culpa a este échale la culpa a este a este y entonces cuando tú vienes a ver aleluya ya está tu el mundo enfermo gloria a Dios por eso cuando yo fui a aquel sitio que Dios me llevó yo dije no yo soy luz yo no soy tiniebla y aquí sé que paralizar los demonios lo voy a paralizar en el nombre de Jesús y sin conocer a nadie y toda esa gente voy chinchando que si mira que la patora mira que si el marito no pero mira culanita y yo le dije ¡eh! ¡shara! gloria a Dios aleluya porque es que alguien se tiene que parar rubio es que no le podemos seguir cogiendo el jueguito al diablo gloria a Dios oh rabasaca a la maquía oh Dios mandé a que se convirtieran y que vayan a pedir perdón máximamente estaban todos enojados con el líder con la líder gloria y ahí en su cara porque venía ahí oh rabasaca a la maquía oh gloria a Dios y eso alguien tiene que pararse cuando el diablo viene aleluya con falda y con gata y rojo oh rabasaca hay que decirle mira diablo chujá tu cara chujá tu cara chujá tu cara tú no te vas a acertar en mi casa esta vez se preparaba para despir tu santo y la silla que está ahí y en esa silla se sienta el rey del rey todo el diablo y demonio Jesús la volcó cuando entró al templo no la volcó Jesús déjame venir para acá todo el mundo se puede mira usted tenía que estar ahí wow Dios está ahí hablando a través de aquel hombre si lo hubiéramos traído aquí a lo mejor la pastora dijo algo pero no este hombre gloria al nombre del señor estaba hablando y yo sentía su gloria y es verdad y aquí está ya llegó nuestra hermana Narcisa ¿verdad varona? al carro mientras yo iba guiando no le estaba que que yo le decía a usted alabando Dios aleluya que lo mismo que estaba repitiendo aquel hombre Dios me lo puso en el carro y yo le decía Narcisa eso oh gloria a Dios mi alma adora ¿sabe por qué? porque nosotros oh gloria a Dios yo mire hermano hasta que usted y yo no tengamos una intimidad y nos cerremos con Dios y nos quitemos aleluya el saco de apariencia y el saco aleluya ¿cómo se llama? hay una palabra gloria a Dios y es de 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 conformismo de conformismo oh gloria a Dios y de que yo así estoy bien y tú oyes el amor del diablo que te dice que está bien pero hay que estar incómodo porque los hombres de Dios Dios lo pone incómodo no me siento bien como estoy yo creo que necesito algo más yo me mojo los pies pero yo creo que necesito más como ay la rodilla ay no no pero que no me siento bien yo creo que me debería por lo menos la mitad del cuerpo que venía al río que dijo oh gloria a Dios yo creo que necesito aleluya como déjame tirarme y como que tú vas asintiendo un budista de Holy God y tú dices oh my God pero yo estás bueno y tú oyes el demonio sal 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 ya estás bueno mire con eso está bien aleluya gloria a Dios gloria a Dios sea médico desde hoy porque el enferma es un aguajero porque si tuviera timidez y relación ¿sabe lo primero que hace? lo primero que hace aleluya que sale empapado de gloria de Dios y quiere transmitir y quiere fluir aleluya y quiere impactar y quiere anda la basura vaya oh gloria a Dios aleluya esta temporada mía y si es mi temporada no es temporada de enfermedad no es temporada de contaminar no es temporada alámen a Dios si puede gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mire yo mientras venía para acá ya me están aunque porque tengo a alguien que va a predicar hay alguien que va a predicar yo venía para acá y yo me veía en una multitud de pastores una multitud ese es mi sueño y era tú sabes qué motivando y sanando y dándole palabra a los pastores porque ayer mientras yo oía un beso que vi en mi página aleluya de un muchacho cantándole al pastor su pastor al pastor al pastor gloria a Dios yo yo me comencé a comenzar eso me impactó tanto que me tocó de una magnitud a que yo lo cogí y lo cogí para mí y comencé y puse un sign y puse un sign para aliviar cualquier pastor que pueda leer ese pedacito ahí gloria a Dios porque sabe que él decía gloria a Dios que el pastor está cantando es una canción para el pastor para un pastor y él dice yo lo voy a hacer yo lo hago con mi pastor y usted lo va a hacer con el suyo así al final de la canción y él dice y es verdad y después puse la estadística de cuántos pastores 700 iglesias me parece que se abren gloria a Dios mil se abren y 700 según yo pude leer se cierran y 45% de los pastores sufren de depresión y nadie lo ministra gloria a Dios tienen más personas que le tiran y tú lo vas a ver a ver en el video con todo miembro alrededor y tirándole piedra y cuchillada y de todo al pastor oh gloria a Dios dice quien puede consolarlo quien puede ministrarlo si no tú no sé cómo usted se siente y Dios me impactó eso y yo dije you know what lo voy a coger y lo voy a poner para que todo el mundo yo no sé todavía pero yo lo voy a comenzar a dar al deo para publicarlo para todo el mundo gloria a Dios porque puede ser un pastor que esté en su casa en la oscuridad aleluya y necesita oír esta palabra oh gloria a Dios y si alguien no se la voy a dar yo me levanto y se la voy a dar aleluya un hombre que tiene que luchar con el hogar que tiene que luchar con la familia que tiene que luchar con la iglesia y después se sienta a predicar la verdad gloria a Dios y también aleluya también he apuñalado he tirado he azotado gloria a Dios cuando deberían en su intimidad tener una yo tengo gente que oran por nosotros porque cuando alguien me está orando por mí a mí me da una cosa aquí y siento que alguien me está poniendo la huevo bajo la moción gloria a Dios yo siento aleluya todo mi trabajo en mi casa en mi cama y siento que alguien está orando por mí quizá alguno de ustedes no sé aleluya pero yo sé que en el nivel del mundo alguien está orando por esos hombres de Dios por esos hombres de Dios y usted no sabe lo que es bendecir un pastor y yo lo digo como pastora gloria a Dios porque si nosotros estamos aquí hoy gloria a Dios es porque nosotros supimos bendecir al hombre aleluya que Dios ha llamado y Dios llama a todo el mundo porque dice la Biblia que muchos son llamados y pocos son escogidos y ahí mismo Dios me dijo y ponle el verso a ellos porque tengo siervo a nivel del mundo gloria a Dios aleluya es que necesitan oír esta palabra es poquita gloria a Dios y le puse al final Jeremías capítulo 20 del verso 7 hasta el 11 me seduciste oh mi obra y fue seducido más fuerte fuiste que yo y me he vencido cada día he sido escarnecido cada vez la gente se dice mira hay gente que tienen espíritu de burla y aquí Dios me mostró a alguien si no hay más que tienen espíritu de burla nosotros y se dice burla y Dios me dijo yo soy el que pago amén no pere no pere no se puede pelear yo pago yo pagaré dice Jehová yo pagaré está quieto y tú no sé que yo soy yo amén porque lo más triste es usted burlarse de un hombre o una mujer de Dios o de un hermano que venga aquí y se pare y no sepa cantar y no sepa hablar pero está agradecido de Dios y dice gloria a tu nombre gloria a tu nombre bendice a mi hermano bendice a mi hermana o el que limpia estas hermanas que limpian estos hermanos que vienen temprano ellos no están en el micrófono pero están en la lista de Dios aleluya no son adónimos son adónimos para mí o para el pastor pero no para el Espíritu Santo porque el que gloria a tu nombre y ponen y tiran y eso entonces Jeremia dice así me seduciste ¿por qué? porque Jeremia hablaba y había la gente que se burlaba y se mofiaba los carnús los perdí con ojos la gente que no tiene visión la gente que aleluya que no escogía sino llamado que vienen a estorbar en vez de edificar a la ven a Dios a los que vienen a enfermar en vez de ser médico dentro de la comuna anda la machaca y él dijo humanamente me voy humanamente no voy a hablar más humanamente llámenme de esto y comenzó oh gloria a Dios ¿sabes qué? pero dice que de momento había un fuego en Jeremia oh gloria a Dios dice que trató de sufrirlo y no pudo a mí me ha pasado eso yo he querido correr a tirar la tuya y correr gloria a Dios y desaparecerme oh gloria a Dios pero he sentido un fuego he sentido aleluya un fuego que me quema un fuego y ¿sabes qué? la basaca de la alaquía oh gloria a Dios cuando anda la basa y estoy siendo atacada estamos siendo atacada ahí se viene una persona al minuzón mira aquí yo estoy en tal montaña y me edifico con la palabra que tú da yo siento el fuego yo siento la gloria y viene otro también oye el lunes de mí oh a la basada él también te vi oye no dejes de poner los pideos y que aunque la gente diga no voy a hacer no pues no hagan nada porque el Dios que yo predico nunca se ha quedado sin castiga amén aleluya a su nombre nunca porque hay gente que se creen en el pésico ah sino por el viejo que se era la iglesia pero bueno y hablan y tiran y Dios dice yo nunca me quedo sin castiga pero ¿quién te llamó era mi hija? fue en esta gente yo no te llamé para agradar la gente yo no te llamé para que te oyeras tú vas a hablar es para que cuando venga el fin y tenga el frente de mi cara porque no es ahora yo puedo poner gente aleluya predicada y que yo no sepa que están en pecado y están en pecado que se va lo van a coger lo van a coger cuando allá se pase lista gloria a Dios aleluya gloria a Dios a su nombre gloria a su nombre y dice gloria aleluya ese tipo aquí se quiso colar si el primer día ok está bien porque hay gente que viene a su casa y todavía pero ya que ya estoy viviendo ahí ya es otra cosa aleluya gloria a Dios investigamos gloria a Dios llamamos el pastor supuestamente porque estaba dando tarjetas y el pastor dijo no ese tipo salió de la cárcel alabén a Dios gloria a Dios aleluya y la última y usted dirá pero hermana usted lo puso si había vamos a llamar a Jesús esta noche y Jesús no tenía sentado a Juden en la mesa sabra Dios y Judas le daban el micrófono y predicaba ay papá padre no llame el pobre gloria a Dios no díganme la verdad entre usted y yo con quien andaba Jesús no era con el diablo y le dio hasta los bienes de él para que se lo controlara y no sabía Jesús que Judas lo iba a vender y como quiera lo puso a trabajar en la obra alabén a Dios para darle la oportunidad de que se arrepintiera a Dios pues entonces aleluya ahí es que yo cojo a la gente bajando y después en casa me llegaron los papeles de la última que lo cogieron ahí y lo voy a decir y lo pongo en el Facebook y ¿sabes qué? lo voy a poner en el Facebook ahí voy a sacar copias y lo voy a mandar y lo voy a distribuir a todas las a la ven a Dios si pueden Dios que no trabaja con cobarde el cobarde y la gente que están conspirando contra Dios ¿sabes? y contra la obra mire es el secreto todo de Jaime back the door they come the door y ahí hacen de todo ahí hablan estrujan tiran mapean no hay amén a mí me gusta la gente de frente díganme la verdad esto está mal díganme ya no creo que esto díganmelo porque Dios siempre anda de frente el que anda de espalda tirando pijalando y de esto aleluya y después que hablas y te besas pero por dentro de ese tu muerte tú eres un aguajero una aguajera Dios llama gente de frente oh gloria a Dios aleluya que si tú vienes que tienes un hermanito nuevo y a ti no te gusta lo del pastor no te gusta lo de la panchita o algo tú dices no 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 y si alguien te dice que tú crees no 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 sigue viniendo sigue viniendo sigue viniendo ahí se pone el poder de Dios ahí se pone la gloria de Dios ahí se mueve no 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 Dios Dios tiene el propósito contigo y comienza a hablarle de la palabra a Salal porque viene todo muerto una gloria a Dios aleluya aleluya pero sabes que Dios me lo mostró hoy a las 4 de la mañana dos bellas gloria a Dios los que están enfermados de iglesia y la mano es usted usted tiene muchos compañeros a nivel del mundo pero usted cree que Dios no lo sabe yo lo graduo a usted ay hermano pero Dios me perdona si Dios te va a perdonar pero si Dios te ha hablado aquí y si Dios ha hablado aquí y tú ha dicho que fue el pastor o fue el hermano que se cogió contigo aleluya o es el diablo la carne el Espíritu Santo me dice que toda blasfemia será perdonada menos la blasfemia contra el Espíritu Santo atribuirle la obra de Dios al diablo y al diablo a Dios yo fui el choc de Dios yo soy un médico yo soy un médico ¿alguien tiene que hablar? pero dile a tu hermano yo llegué a este lugar como un médico yo soy un médico yo soy un médico y si no era médico mira desde hoy gloria a Cristo Jesús y si usted le ha dicho algo porque eso te ha grabado y el cielo entonces hay algún problema llámelo hoy o llámela hoy llámela hoy y dígale mira estuve equivocado Dios me ha mandado a sanarte y eso fue un pichón que se metió de los cuatro el espíritu que se está moviendo en la iglesia la nena decía yo ¿cómo tú te llamas? tú no quieres saber mi nombre tu madre yo no tengo madre madre vamos a hablar en español yo quiero que tú vayas a tu casa y tú vayas a tu casa y tú saques el día de los demonios los que te han querido paralizar a ti y a tu familia oh gloria nosotros queremos ver gloria oh gloria a Dios aleluya pero la queremos ver en la casa la queremos ver aleluya la exaltó mi alma te alaba Dios que hoy te va a llegar a su casa y que el espíritu santo aleluya no va a dejar dormir esa gente por la cual tú estás orando yo no voy a predicar que así estoy predicando pero no se preocupe que ya ustedes no conocen a nosotros yo no estoy hablando aquí yo no le estoy hablando a ustedes que usted va a tener un carro del año yo no le estoy hablando a usted que eso es de Dios que puede comprar su carro sin su dinero y de los trabajos peor todavía aleluya haga lo que usted quiera gloria a Dios que tiene una casa del año yo te voy a hablar aleluya que usted nació para ser médico en la casa que usted nació para ser médico ¿cuánto son médicos? levanta la mano levanta la mano levanta la mano levanta la mano levanta la aleluya mire levanta la mano así que estoy enfermando levanta la mano que Dios te va a coger una foto ahora levanta la mano a mi no me va a pasar factura el espíritu santo a mi no me va a pasar factura yo no me voy a buscar un caso con el espíritu santo yo no me voy a buscar un caso porque aleluya si tú no eres médico te vas a buscar un caso con jorico porque el temor dice la biblia que el temor yo no me voy a ir a la sangre yo no me voy a ir a la sangre y el temor se ha ido por los pies ya la gente habla desenfrenadamente de los hombres que Dios ha ungido separado y allá vamos como si fuera como si fueran rastrero cualquier basura de ahí en la calle y el espíritu santo take a picture and recording to médico a eso no es como Dios ¿sabes por qué? porque yo quiero ver la gloria que en la casa mía aquí no porque aquí ahora mismo se mete Jehová es más los demonios hasta avanzan en la iglesia y cada vez que den un pensamiento y se lo voy a decir porque lo voy a entrenar cada vez que den un pensamiento en el culto en tu casa mira para los lados ay Dios ay Dios ay Dios ¿cuántos son más de cuatro espíritu en la iglesia y se con ay padre los traje de la iglesia para casa ay papá no te dejan ni dormir no te dejan ni comer no te dejan que tú tengas vida gloria a Dios pero llévate esta noche esta noche esta noche médico médico ¿qué tú vas a hacer? ¿qué tú vas a hacerlo? ¿y qué anoche? gloria a Dios ¿qué? ¿qué médico? ¿médico? ¿médico? gloria a Dios ¿tú sabes lo que es eso? que tú estés aleluya delante de la presencia de Dios y el aposento alto en lo oscuro en lo íntimo para mí gloria a Dios y que tú estés orando con alguien para alguien en España y que tú sepas que a las 3 de la mañana el espíritu está moviendo esa cama el espíritu está sacudiendo a ese personaje y tú estás en Nueva York pero la nación te llega amén aleluya es el día que nosotros predicamos si nadie está presente en lo íntimo en la esquina de tu cuarto tú comienzas a llamar si esto sigue así yo voy a llamar a Dios amén aleluya porque no es el pastor el que te va a llevar para el cielo ni la hermana Pancha es el espíritu santo es el espíritu santo en lo secreto en lo íntimo y yo me recuerdo que había una parte yo terminé de estudiar la historia de Esther la historia de Esther y en una parte Esther quería ver algo de Dios porque había había algo como que no y yo me recuerdo que ella dijo me voy a poner el horario y ayunar y le voy a decir a Mandoque o que se ponga vente llévame esa carta dile que ayune también que algo va a suceder y en otra parte comenzando la reina Basti la mandó a llamar el rey y se sentía la persicción y decía yo no voy para allá oh pero cómo va a ser y estaba a luchar de un grupito y digo you know what hay que sacarla y la sacaron yo no voy a predicar pero yo siento a Dios porque obedecer vale más que el sacrificio porque para que yo oro y me doy por el pecho aleluya y estoy en Jesopiria el tema que vamos a estar ministrando para el mes que viene va a ser aleluya si quieres crecer tienes que obedecer porque está la fe la clave aleluya y me recuerdo aleluya que le quitaron el puesto alaben a Dios ahora que le quitaron el puesto ¿sabes qué? se lo dieron a este hijo que no esperaba que no esperaba y se quedó ya tranquila y calla no habló el papá le dijo guarda silencio a este hijo me recuerdo porque era judía y habían allí a mano quería saber de los judíos siempre hay alguien que no quiere saber de uno amén amén siempre tú vas a tener alguien y si tú eres de Dios más que tú no le vas a gustar pero aquí no estamos para gustarle aquí estamos para obedecer amén a su nombre hay poder en Cristo aleluya y Amán estaba planeando contra contra maldoqueo porque era un judío alaben a Dios no jodidos y él le dijo me guarda silencio ya estoy predicando que esto no es de Dios guarda silencio porque lo de Dios se va a dar lo que hay que hacer aquí es ayunar lo que hay que hacer aquí aleluya es meterse con Dios lo que hay que hacer aquí es meterse en lo íntimo de nuestra madre en lo último en la oscuridad del cuarto a donde nadie nos ve ahí vamos a comenzar a convocar la gloria de Dios amén la presencia de Dios porque si esto sigue así yo voy a llamar a Dios aleluya ella no publicó no había ni facebook ni internet aunque para mí siempre ha existido en el cielo el wifi eso yo creo que se lo inventó Dios porque la grabadora allí hay muchos mensajes que se oye que el gato solo solito y calla ahí y te callas pero lo importante de esto es que mira lo que me gusta ella le dijo a Mardoqueo que el Mardoqueo le dijo recuerda si eso y ella vio aleluya y cuando ella vino donde el rey que la mandaron a llamar para ungirla ahora ven a Dios si pueden porque encontró gracia gloria a Dios porque se dio desde lejos gloria a Dios mi alma te alaba que era una persona aleluya que estaba estaba dispuesto a obedecer porque Dios está con los obedientes Dios está si Dios te quiere meter por una jala di amén si Dios te quiere meter por allá porque si Él te mete donde te mete y te habla lo que te habla Él te va a repartar Él te va aleluya cuando llegue el dolor te va a consolar cuando llegue el dolor la noche oscura come on pero tú vas a subir doctor tú eres que ser un médico en la iglesia en el templo en la calle y donde quieras esos pichones tienen que salir de la iglesia ¿cómo va a ser que son cuatro espíritus dominando la iglesia? y que ustedes después van a ser así como uno llevarse uno de esos nenes y te lo llevan a tu casa y después se entrepen en tu cama porque se van a entreper en la cama y comienzan a anidarse en tu mente no tú esto no que fula no que sea aquel que si te dan la madrugada y ya no puedes comer y te quitan adentro no porque si cuando tú venías a ver aleluya mira ya está en Parkaway en Long Island de Dios entonces eso lo que te hace es contaminar el pueblo contaminar la iglesia contaminarte contaminar tu familia y entonces va paralizando si Dios se quiere meter en tu casa se va a paralizar el plan hermano mire esta mujer se puso a ayunar y a llorar y puso a y sabe lo que pasó que me voy a el rey porque el rey le dijo pídeme lo que tú quieras ten bendito Dios que yo te lo voy a dar y dijo mañana nos vemos mira si me ha sido bien gaipe y rápido como alguno ahora mismo yo quiero esto mañana yo le voy a hacer un banquete yo le voy a hacer a ustedes mañana ves namán te invito yo te invito namán tú eres mi favorito gloria a Dios gloria a Dios aleluya que lees la Biblia yo leí esto y cuando yo estaba leyendo esto el Espíritu me visitó en la sala de casa donde yo me siento y el Espíritu de Dios vino yo comencé a dar yo sentí el fuego gloria al nombre de Dios yo comencé a sentir gloria de Dios y dijo que estaba ministrando porque namán era un carlú y sabe que en vez de irse a orar y ayudar namán porque las cosas hay que ponérseles en las manos de Dios yo te estoy hablando hermano que Dios se mueve porque ella puso ella puso aleluya maldoqueo horario y ayural y ella se metió y las doncellas también aleluya y dice que el rey no pudo dormir amen a Dios amen a Dios porque es que la nación cuando tú oras cuando sobe al monte cuando te conecta con Dios le quita el sueño a cualquiera aunque ve aleluya 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 dice que el rey no pudo a suero dormir gloria a Dios solo hace la oración y eso es lo que el diablo quiere cuando entran esos pichones que dicen que son unos niños que se meten por los bancos eso es lo que quieren venir a robar porque él vino a robar la batalla y a quitar el gozo de mucha gente cristiana gloria a Dios que viven como que no hay Dios y hablan como que no hay Dios y le dan lugar al diablo cuando la Biblia me dice a mí no le den lugar al diablo y ¿sabes qué? dice ¿qué tú dices? eso es de Dios y ¿tú sabes qué? dice que el rey no podía dormir y dijo manden a buscar a los libros y mandenme a buscar el libro de crónica pero no es de Dios que yo predique esto ahora pero es un ching que le estoy dando para que usted ve hermano si se le olvidó que hay Dios y si el diablo ha venido y le ha comenzado a comer la mente recuerde que el Dios que estamos predicando esta noche es un Dios que ahora mismo está en este lugar él está en este lugar y antes de usted hablar antes de usted aleluya tirar aleluya y preparar la horca para el hombre de Dios preparar la horca para la mujer de Dios primero métase en el oíntimo porque Amar no quería saber o de Mardoqueo y fue aleluya a consultar la carne a consultar los hombres juntó la mujer y los amigos y dijo no me gusta el Mardoqueo que voy a hacer y en vez de consultar la hija va que hace falta my God aleluya consultó la carne alábena a Dios y untó de carlú le dijeron no prepara una horca como tú eres el rey una decisión tuya alábena a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero usted dijo vamos a ayunar y le mandó mensaje a Mardoqueo métete con Dios métete no dijo Dios pero dijo ponte a orar y ayunar ponte a orar y ayunar que yo voy a ponerme a ayunar y orar mire dice que este género no se va así ayuno y oración eso es santo Jesús aleluya porque hermano tú puedes tener un demonio por 30 años yo esta noche te he hecho un chip de aceite en la frente y esos demonios a veces lo que hace es que tumban a la gente y tú dices wow mayanotin tumbó a pancho mayanotin tumbó a pancha y lo que tú no sabes es que el demonio se tiró en el piso se quedó dormido porque dice yo tengo 30 años aquí en este cuerpo ella me da él me da las puertas y las ventanas están abiertas yo estoy santo cuando me dé cuando ella cierre o él cierre yo me voy my God aleluya gloria a Dios gloria a Dios my God aleluya preparó cuando quedó su holca en vez de coger el tiempo de la holca y meterse con Dios en alguna oración hermano yo te voy a decir una cosa yo le sigo un Dios y aquí cualquiera alaba a Dios pero en lo secreto es donde se conocen los hombres de Dios y las mujeres de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca usted es de Dios y en lo secreto es donde se conoce ahí en lo íntimo que tú digas si tú no me bendiste Jehová Señor mira Señor mira los demonios están mintiendo para la iglesia porque tú me llamaste a sanar tú me llamaste a hacer un médico tú no me llamaste envenenar el pueblo tú no me llamaste enfermar el pueblo Señor porque me voy a buscar un caso contigo yo no quiero problemas contigo la gente no sabe aleluya que tú estás vivo hay uno que el diablo tiene dormiendo y han dicho y han jalao y han estado preparando holca gloria a Dios para los hombres de Dios pero mira Jehová ahora mismo gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya y la oración despertó al rey y no pudo dormir y como que se le metió Jehová por dentro y dice mira este es este es un hombre íntegro este es un hombre estaba el panda la vasalla búscate y ahí mismo el mismo al quitarle el sueño viene una impaciencia y eso es lo que hace con tu hijo eso es lo que hace con tu hija eso es lo que hace con el hombre eso lo hace con la situación él paraliza los demonios él paraliza el plan él paraliza pero la condición lo relata el Dios que yo le sigo y usted también está vivo mira el hermano no está muerto tú estás actuando como muerto tú estás actuando como muerto buscando consejo en carne buscando como hizo la mano buscando aleluya para que prepare una orca contra el siervo de Dios contra la sierva de Dios contra el ministro de Dios para que prepare orca consulta a Dios con la carne con la carne como siervo siervo de Dios